¿Qué es la reforma de la ley de telecomunicaciones? ¿Qué es la reforma de la ley de telecomunicaciones? ¿Usted sí me escucha, señora Presidenta? Sí, le escucho perfectamente. Le solicito, por favor, que esta Cámara de Diputados solicite al señor Daniel Bisoño, quien trabaja en TV Azteca, que dé una disculpa pública a las empleadas domésticas. Gracias a ellas podemos salir, podemos trabajar fuera de nuestra casa, podemos comer, y gracias a ellas estamos todas y todos aquí. El señor Bisoño y TV Azteca deben dar una disculpa pública a todas las empleadas domésticas de este país. Muchas gracias.